La Asociación Ornitológica El Faro nos presenta su novena edición de este concurso ornitológico en el que también hay monográficos, dos monográficos de raza española y canario, Ágata. Estamos con el secretario de dicha organización, José García, que nos va a explicar un poquito en qué consiste esta novena edición, aquí en las naves Niño de Oro, donde nos encontramos, en el Palacio de Feria y Exposiciones. José, buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntame, primero, antes que nada, ¿por qué monográficos en plural? Monográficos en plural porque este año hemos decidido, con la aceptación que tuvo en ediciones anteriores, el primer monográfico que hicimos de raza española, hemos decidido hacer un monográfico del canario Ágata. Para que esté un poquito desorientado de lo que es el mundo de los canarios, el canario de raza española es un canario que es un canario de posición, que es un canario más pequeñito de lo común, que es muy curioso porque tiene un comportamiento muy bonito en las aulas y os invito a todos que vengáis a verlo porque es un canario que merece mucho la pena y es muy bonito. Y el canario Ágata este año hemos decidido de abrir una gamita en un monográfico porque es un canario que, al ser tan bonito y tan criado por mucha gente, para que las personas tengan más opciones a título y para que vean lo que dentro de una gama de canarios, que no es un canario blanco, amarillo, que hay un canario que tiene unas melaninas, unos estándares dentro de esa gama. Para abrir un poquito más la gama, para que la gente vea y conozca lo que es esta gama, que es el Ágata en este caso. Estamos a martes, el día de recesión, de enjuiciamiento creo también, ¿no?, por parte de los jueces. ¿La exposición va a quedar abierta a partir del...? El jueves. El jueves tenemos la inauguración por la mañana, que quedan invitados para venir la corporación municipal, al igual que vosotros, que cualquier asistente que quiera venir. Tenemos la inauguración por la mañana, creo que es a las 12 de la mañana, que os recordáis, y a partir del jueves podrán venir las visitas al público viernes, sábado y domingo hasta el mediodía. Viernes, sábado y domingo, mediodía, desde por la mañana hasta mediodía, ¿no? Correcto. Las tardes no. Las tardes sí, las tardes también las tenemos abiertas, pero el domingo solo por la mañana en visita. El domingo por la tarde lo dejamos para las retiradas de ejemplares y entrega de premios y demás. La preinscripción ya se ha hecho, las inscripciones también, ya está todo en marcha. ¿Cómo ha sido el balance de lo que esperabais en cuanto a inscritos? Pues la verdad que después de la que ha caído con el COVID y demás, esperábamos mucho menos ejemplares que otros años, pero la verdad que ha estado muy, muy parejo. Creo que han sido unos 1.800 aves enjaulados, otros años hemos tenido unos 1.900, 1.850. O sea que estamos casi igual que siempre. Casi igual. La verdad que la gente tenía ganas de venir al concurso de Chipiona, a ver Chipiona, a ver las instalaciones que tenemos Chipiona, a pasar día aquí el fin de semana con nosotros, porque la verdad que la gente dice que somos un equipo que lo lleva más o menos bien lo que es la asociación, que hay mucha unidad y que la verdad que somos un equipito muy responsable ante las aves de los demás, porque a lo mejor para mucha gente no tiene importancia, pero es un ave que necesita cuidado todos los días del año. Y al criador le supone eso, un estrés no tener ave en su casa, porque recordamos que es una exposición de belleza y el ave está muy cuidado aquí con nosotros. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué es lo que se puntúa aquí? ¿Qué puntúa el jurado? Aquí el jurado lo que puntúa en el caso de los pájaros de postura, puntúan lo que es la posición, el plumaje y la belleza. Y en el curso del color, que es la gran mayoría o de híbrido de post exótico, lo que puntúan es la belleza del pájaro, la belleza, la categoría, la forma, la talla. Cada apartado en la planilla tiene su puntuación, siendo siempre el de mayor puntuación el ganador de esa gama. Hay varias gamas dentro del concurso, vamos. O sea, participantes de todas partes. Este año la verdad es que nos ha sorprendido la cantidad de personas de Sevilla, de las cabezas, de los palacios, de Santiponce, mucha gente de fuera. Aparte de las que siempre suelen venir, Chipiona, Rota, San Lucas, Jerez, Puerto Real, Arco, vienen gente de toda la provincia de Cádiz. Y además este año han venido mucha gente de Sevilla, muchos expositores de Sevilla. Chipioneros, ¿cómo andamos? Uh, Chipioneros, hay aquí un equipo fuerte. La verdad que tenemos una junta directiva y una organización y unos miembros de la asociación que están muy comprometidos con el club. Y la verdad que funciona y lo hacen más fácil, gracias a ellos lo hacen más fácil. ¿Posibilidades de premios para los nuestros? Sí, la verdad que los criadores que hay en Chipiona tienen mucha calidad en sus ejemplares y es posible que haya muchos premios que se queden en Chipiona. Varios, vamos. Hay expositores muy buenos. Premios varios, ¿no? También, ¿no? Premios varios. Capítulos de premios. Los capítulos son por primero, segundo, tercero de cada gama, en individual y en equipo. Los equipos constan de cuatro ejemplares al ser posible lo más homogéneo y lo más parecido posible. Muy bien, pues yo creo que hemos dado un repasito a todo lo que se nos avecina en este fin de semana, que, bueno, aquí en un sitio amplio, con buenas medidas, las medidas de seguridad anti-COVID también que tenéis previstas y fácil aparcamiento en esta avenida, pues la verdad es que echar un pasito por aquí y ver es importante. Otras veces habéis invitado a los colegios también, no sé si este año. Este año nosotros a los colegios lo que tratamos siempre es de invitarlos y de fomentar la mitología entre los chiquillos, que es una cosa que está muy bonita, que los chiquillos aprenden a cuidar a los animales, a tener un poquito más en contacto con la naturaleza y demás. Lo que pasa es que en 2019 los colegios pudieron participar poco. Este año no hemos contado con ellos por el plan del protocolo COVID. Y además no queremos poner a los niños en exposición, con gente de fuera, tener un poquito más precavios, como el último año colaborar un poco los colegios. Y este año por el plan del COVID hemos decidido, al año que viene, que los retomen con más ganas desde el área de educación. Pues muchas gracias, José, y felicidades a vuestra asociación. Te dejo que el teléfono no para porque estáis en plena faena hoy. La verdad es que sí, que estamos en el día de enjuiciamiento y la gente tiene muchas ganas y mucha incertidumbre de he cogido premios, no he cogido premios. La verdad es que la gente tiene ganas, tiene ganas. Antes de terminar, también me gustaría darle las gracias a los patrocinadores, que un año más han demostrado que con ellos es posible de realizar un concurso de esta característica, porque la verdad es que un concurso como el que se monta aquí en Chipiona, en la provincia de Cádiz y en casi todo el marco de Andalucía, se hace poco. La verdad es que gracias a los patrocinadores y a los colaboradores por darnos este empujoncito a que sea posible. Dicho que ya, muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos.